Hola y bienvenidos un día más a nuestra Scrap Room Hoy vamos a hablar sobre el tema de limpieza de sellos Ya os conté en un vídeo anterior Que yo suelo usar siempre cuando estoy scrapeando Mi Stamp Shaming de Lawn Fawn Porque es un producto ecológico que además no requiere nada más que de agua Para dejar limpios tus sellos y seguir utilizándolos Si bien es cierto que como sabéis las tintas Muchas tienen bases, químicas, desolventes Y otros productos que a la larga pueden dañar tus sellos Cuando hablamos de sellos me refiero tanto a sellos de caucho como este que tengo aquí Como sellos acrílicos como este de clorada clorada Los dos sellos, este de caucho que es caucho natural Y este acrílico se va a quedar la tinta por mucho que lo limpiéis con limpiadores de este estilo Tiende a quedarse infiltrada entre los poros del material Y que puede pasar con el paso del tiempo Aparte de que los sellos se cojan color También puede pasar que se endurezcan y acaben desechos Esto tiene que pasar mucho tiempo, tenéis que usar muchas tintas y no tratarlos con cariño ¿Vale? Por eso estamos aquí hoy, para hablaros de una rutina de limpieza Que podríamos considerar correcta para mantener los sellos Mucho, mucho tiempo y que nos valgan para siempre Como os decía en el vídeo anterior Y si no lo has visto te voy a dejar la cajita de información para que vayas a verlo Yo siempre los limpio una vez que estoy estampando con mi Stamp Shamy de Lawn Pound Pero una vez al mes, los sellos que más utilizo O incluso de vez en cuando hago limpieza de todos los sellos Y para eso ya no lo hago con el Stamp Shamy Porque el Stamp Shamy va a limpiar superficialmente Pero no va a limpiar tan profundamente como a veces hace falta Y os traigo muchos productos de limpieza Y os voy a contar las diferencias que hay Y para qué sirve Por un lado tenemos como el Stamp Shamy También el Stamp Scroover de Picket Fence Que es un producto muy similar al Stamp Shamy Necesita estar humedecido para funcionar Pero es verdad que es bastante más rugoso que el Stamp Shamy Y se va a meter mejor por los huequecitos de los sellos Esto también nos sirve para limpiarnos las manos Y limpiar también la base de corte si la hemos manchado y todo lo demás Es también un producto súper recomendado y ecológico Otro producto que tenemos independientemente de esto Es el Craft Scrooby de Ranger Este producto está pensado solo para limpiar tintas, pinturas y medios Y medios, perdón, de tus manos Simplemente lo tenéis que usar como si fuera una barra de jabón ¿Vale? Básicamente es así Y es súper efectivo para quitar tintas, pinturas, pegamentos y otros medios de tus manos Exfolia muy suavemente la mayoría de los tipos de tinte, de solventes y permanentes Y también las pinturas y pegamentos cuando lo usas con jabón y agua Así que este producto nos va a venir muy bien Porque ya sabemos que cuando estamos scrapeando muchas veces acabamos súper manchadas Y si luego tienes una cita importante, una reunión o lo que sea No quieres ir con todos los dedos de tinta o de pintura Así que os recomiendo también tener siempre a mano el Craft Scrooby para limpiaros muy bien Y luego tenemos lo que serían los limpiadores químicos líquidos Os voy a hablar un poco de todos, de la variedad para que sirven también Tenemos los que son específicos para algún tipo de tinta Por ejemplo el de Archival El de Archival Ink es un limpiador que está específicamente pensado para las tintas Archival de Ranger Estas tintas sabéis que son permanentes y que no son a base de agua Por lo tanto con la mayoría de los limpiadores es posible que no consigáis limpiar bien 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 vuestros sellos Este limpiador además tiene en la parte de arriba un aplicador para que directamente vayáis al sello a aplicar el líquido Así no sale en exceso el líquido y es súper fácil de limpiar Si usas muchas Archival sí que te recomiendo que tengas el limpiador de Archival Luego tenemos otro que es específico es el de Stazone La Stazone no se va a ir con ningún otro limpiador Créeme es imposible ¿Por qué? Porque es una tinta a base de solventes Ya sea la Stazone tradicional como las Opat como las Pigmentos que han salido ahora Y en el formato de limpiador de Stazone sí que vais a encontrarlo en distintos tamaños y en distintos formatos Tenemos este de aquí que sería igual que el que os acabo de enseñar de Archival que tiene un aplicador en la boquilla Este de aquí que es en spray y este de aquí que es en spray y es más chiquitito Este te va a venir muy bien pues para llevar siempre contigo si vas a llevarte la Stazone para trabajar sobre acetato y demás Viene muy bien o si lo quieres tener siempre a mano es chiquitito ocupa muy poco y viene súper bien Esos serían los tres formatos que hay del Stazone Cleaner Para las Stazone de verdad usa siempre 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 su limpiador Y además intenta limpiarlos más a menudo Porque la Stazone es una tinta a solventes que están hasta en materiales no porosos Pero por eso precisamente puede dañar más tus sellos porque es más abrasiva Por eso es muy importante que limpies tus sellos Y luego tenemos por aquí lo que para mí son sellos un poco de batalla O sea limpiadores de sellos un poco de batalla Que nos sirven prácticamente para cualquier tinta excepto la Stazone Y que van a funcionaros muy bien ¿Vale? Tenemos este de Ranger que está específicamente pensado para sellos acrílicos ¿Vale? Es sin ácidos, no tóxico Y lo mismo que hemos hablado antes Tiene aquí el cabezal para que directamente vayamos a aplicar el producto Está muy bien Si solamente tienes sellos acrílicos Sí que te recomiendo por ejemplo este de aquí Porque la verdad es que va a ir muy bien Esto es para la limpieza profunda que os digo De hacer habitualmente sobre sellos que uséis mucho Y si no pues una vez al mes, una vez a varios meses Los sellos que uséis menos Y luego tenemos estos dos Que yo diría que son de mis favoritos Tenemos el Ultra Clean de Hero Arts Que es un limpiador que tiene un esmagodía en spray Que está específicamente formulado para usar Tanto en transparentes como en sellos de caucho ¿Vale? Lo puedes utilizar tal cual haciendo spray sobre el sello Luego limpiándolo con un papel O usando una bañerita para limpiarlos Que ahora te enseñaré Simplemente vas a tener que poner el spray líquido en el sello Y limpiarlo con una toallita Sin más Este me gusta muchísimo El Ultra Clean nos deja bastante transparentes Y el otro que me gusta mucho mucho Es este El Water Base Stamp Cleaner de Ranger Que aparte de ser la base de agua Por lo tanto no huele fuerte También os digo que huele súper rico Porque huele a chicle Y por eso me encanta Mmm Estos son mis favoritos Para limpiar todo tipo de tiendas Excepto las tazón Que las limpio siempre Con el limpiador para el tazón Y otra cosa que os quería enseñar Son las bañeritas Cuando vayáis a hacer una limpieza muy profunda de sellos Y uséis este tipo de limpiadores Sí que os recomiendo que tengáis una bañerita Esta es el Stam Cleaner Pad de Nubo También tenéis este otro que es de Baesen Yo tengo por aquí uno muy antiguo que ya no existe Pero el de Baesen es muy similar Que lo que tiene son dos zonas ¿Vale? Y el de Nubo va a ser igual El de Nubo me gusta mucho Porque además es imantado Y se queda cerradito Y viene súper bien La verdad es que viene muy bien Para tener guardada con las tintas Como veis en ambos casos El sistema es muy similar Voy a coger el de Nubo Para enseñaros con más detalle Pero como veis en este lado El otro también lo tenía Tiene una tira Este será la zona Además hay un dibujito aquí Que no sé si se apreciará Con unas gotitas Esta va a ser la zona Donde echemos el spray Y esta otra Va a ser la zona Donde lo sequemos Usa uno de los dos ¿Vale? Simplemente Iríamos Aplicaríamos Ya os digo Que huele súper rico a chicle Aplicaríamos un poquito de spray En esta zona Y esto es lo que os digo De hacer una vez Cada cierto tiempo Iríamos con nuestro sello Que ya ha estado muy usado Y con mucha paciencia Mucho cariño Vamos a ir Vamos a ir frotando El sello Se van a quedar Como nuevos Vuestros sellos Y esto es lo mismo Funciona Para sellos acrílicos Y sellos de caucho Una de las principales Ventajas que tienen Estas bañeritas Es que esta zona De aquí Es posible que os esprenda Algo del pelo ¿Vale? Pero esta zona De aquí Como tiene pelitos Es como un cepillo De dientes Básicamente Se va a meter Por todos los huequitos De el sello Dejándolo Totalmente limpio Y lo mismo Podríamos hacer Con el ultra clean Funciona igual Nuestro sello Ya lo veo Limpito Limpito Listo Para la acción Ahora lo que vamos a hacer Es como hemos aplicado La espuma El limpiador En esta zona Es posible que en el sello Se quede producto Entonces lo que vamos a hacer Es en la otra zona Esta de aquí Vamos a ir Y vamos a Quitarle El exceso de producto Siempre Usad El mismo lado Para echar el spray Y el mismo lado Para Secarlo Y una vez Lo tenemos seco Pues este sello Ya está listo Para ser guardado Esta es mi rutina De limpieza De sellos Es súper sencilla Pero Muy efectiva Y vais a conseguir Que los sellos acrílicos Y de caucho Os duren muchísimo Como nuevos Está perfecto Espero que esta información Os sea útil Y que también vosotros Empecéis a usar Estos limpiadores de sellos Para cuidar Al máximo Vuestros sellos Y ya sabes Si te ha gustado este vídeo Déjanos un like Y un comentario No olvides suscribirte Y darle a la campanita Para que Youtube Te avise En cuanto subamos Un nuevo vídeo Yo por hoy me despido Te espero en nuestro siguiente vídeo Aquí en la Scrap Room